Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, que hoy compartimos con César García de la Cruz. ¿Cómo estás? Bienvenido César. Pablo Corrales, un placer. Bienvenido también. Bien hallada. Julián Bejarano, ¿cómo estás? Un verdadero placer. Por este lado, Fernando Mora. Encantada siempre. Carlos Cue, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Señores, bienvenidos a este repaso de La Actualidad, que como cada semana en las próximas dos horas va a intentar sintetizar aquellos asuntos relevantes de los últimos días con análisis, información y opinión muy cualificada de mis compañeros, que como siempre también les vamos avanzando en nuestro sumario. Adelante. La superioridad de Susana Díaz en cuanto a control del aparato del Partido Socialista de cara a las primarias de mayo es abrumadora, lo cual ha hecho que Pedro Sánchez haya renunciado a traerse una mayoría de alcaldes, presidentes autonómicos y demás varones, para centrarse en una comunicación directa con la militancia a través de mítines masivos. Díaz tiene consigo a cinco de los siete presidentes autonómicos y líderes del PSOE en sus regiones, las más numerosas. Pero sin duda, donde la presidenta de la Junta de Andalucía tiene su verdadero feudo es en la red de apoyos municipales que lleva meses poniendo en marcha. La mesa de la Asamblea Regional de Murcia ha admitido a trámite este lunes la moción de censura que presentó el pasado viernes el Grupo Parlamentario Socialista contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, que se encuentra investigado en el caso auditorio. La moción, presentada el viernes por el Grupo Socialista con la firma de sus 13 diputados, ha sido admitida por los integrantes de la mesa con ciertas objeciones de los dos diputados del PP. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido que si el proceso soberanista catalán no culmina con la independencia, el Estado español está dispuesto a todo, sin límites, a la amenaza pero también a la venganza en asuntos como la lengua o el modelo de convivencia. El Partido Demócrata Europeo de Cataluña ha celebrado un acto de inicio de la campaña por el Sí en un eventual referéndum de independencia y celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas. La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha abierto diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los preparativos del Gobierno para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El Grupo de Unidos Podemos ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno a suprimir íntegramente del Código Penal el artículo 578, algo que en la práctica eliminaría la tipificación explícita del enaltecimiento del terrorismo que protege a las víctimas del descrédito, menosprecio o humillación. En el texto registrado por el Grupo Parlamentario y presentado por Pablo Iglesias con la intención, según ellos, de salvaguardar la libertad de expresión y evitar que nadie pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado por escribir un mensaje en las redes sociales como Twitter o Facebook, se urge al Gobierno a llevar el cambio de normativa al Congreso en el plazo de un mes. Protegidos por un formidable dispositivo de seguridad, los jefes de Estado y de gobierno europeos reivindicaron la unidad de Europa, ya sin Londres, con la firma de una declaración solemne, y arremetieron contra los nacionalismos ante el temor de que Francia o Italia acentúen la pesadilla populista. Los líderes, ya sin la británica Theresa May, eligieron la misma sala en la que se firmó el Tratado de Roma hace 60 años para reivindicar la unidad europea tras el doloroso Brexit que se avecina. Los jefes de Estado y de gobierno firmaron una declaración solemne que quiere ser una especie de acta de nacimiento de la nueva Europa 27. Bueno, pues antes de arrancar, hoy, compañeros, vamos a dedicar el programa a nuestra querida Patri. Patri, que la llamamos Lourdes, maquillaje peluquería, la que hace milagros con todos nosotros y que está celebrando nomástica en el día de grabación de esa actualidad. Así que, hoy para mi compi Patri, que es su cumple, felicidades y dicho lo cual, arrancamos, compañeros. Y de enhorabuena, están ya en el Partido Socialista, sin duda, sobre todo aquellos que de forma mayoritaria están mostrando su apoyo a la ya oficial candidatura de Susana Díaz. La presentación oficial de la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la secretaría general del Partido Socialista, ha desencadenado una retaíla de reacciones. Para empezar, desde su propia federación han respondido al portavoz del PP andaluz, que ve evidente el abandono de la sevillana en la presidencia de la Junta. Más líderes políticos aquel que se fía su futuro al futuro de su contincante. Los demás partidos se han dividido entre la prudencia y las críticas a la desatención de sus funciones como presidenta. Nosotros firmamos un pacto de investidura, un pacto que, sin duda, estaba pensado para la señora Susana Díaz, siendo presidenta de la Junta de Andalucía, por tanto, eso no ha cambiado. Y, de momento, no vemos ningún motivo para cambiarlo firmado, al menos por nuestra parte. Si eso es lo más adecuado tener y eso lo tienen que reflexionar, una presidenta que va camino de intentar ser secretaria general y cada vez que va intentando ser secretaria general es menos presidenta de la comunidad de Andalucía. Pero eso es algo que tendrán que valorar mis compañeros en el Partido Popular de Andalucía y nosotros les apoyaremos como es lógico. Andalucía no necesita una presidenta de lunes a viernes en horario comercial. Andalucía necesita una presidenta al 100%, un gobierno al 100% con Andalucía. La gestora socialista, por su parte, ha preferido no opinar sobre la nueva candidata, pero sí ha pedido respeto a las normas del partido, en clara alusión a Pedro Sánchez. Es verdad que estamos ante un proceso político muy trascendente, pero a mí no me gustaría que nadie utilizara precisamente esa trascendencia de ese proyecto político para no cumplir las normas. Pero en cualquier caso estará exclusivamente en su responsabilidad, en la de aquellos compañeros y compañeras que entiendan que más allá del pronunciamiento que se ha hecho por parte de la dirección hay otras alternativas. Este sábado el PSOE aprobará su calendario para los próximos meses, donde pondrá fecha definitiva para las primarias y para el 39 Congreso Federal. Veíamos algunas reacciones al anuncio de la candidatura de Susana Díaz, esperada por todos, confirmada por Fernando Mora en nuestro programa, y dentro del Partido Socialista, muy apoyada o así, se está transmitiendo al exterior. Fernando, ¿Susana se siente así, respaldada? Yo entiendo que sí, que Susana Díaz tiene grandes apoyos dentro de la militancia, dentro de los cuadros del partido y dentro del poder institucional de la organización, presidentes autonómicos, alcaldes... En definitiva, yo creo que es la candidata favorita y es la que da más seguridad al futuro de la organización y a la expansión futura también del Partido Socialista, que yo creo que tiene una gran oportunidad en este momento de recuperar el terreno perdido. Vamos a hacer una cosa. A continuación, y de forma seguidita para apreciar contrastes, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez asegura que solamente existen dos opciones en el Partido Socialista. Apostar por la nostalgia, entendemos a quién se refiere, o apostar por el futuro, según él, el que representa. Escuchen. De que estamos en un momento decisivo, de que este no es un Congreso más para el partido. De que el partido está ante una encrucijada. De que habrá muchos candidatos, pero aquí, en estas primarias, en estas primarias solamente hay dos opciones. El PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI. El PSOE de la abstención a Rajoy o el PSOE que quiere la militancia y los votantes del Partido Socialista. Que es un PSOE de izquierdas, creíble, autónomo, donde vosotros decidáis y compartáis las decisiones con la dirección. Os propongo que hagamos una cosa de aquí a la celebración de las primarias. Que estas primarias sean un canto al futuro de España y del PSOE, no un ejercicio de nostalgia. Hagamos que sea un futuro. Pues quizás a quien se refiere con el calificativo de nostálgica, estamos hablando de una presidenta legitimada, no lo olvidemos, en la comunidad andaluza, frente a quien ha tenido que abandonar de manera forzosa esa secretaría que ahora intenta revalidar. Fernando, una vez más, con toda su generosidad, nos ha ofrecido incluso su apuesta, su opinión. Sí, yo, ahí en este sentido, yo cuando oigo hablar del PSOE del siglo XX y del PSOE del siglo XXI, es como si el que dice que es del PSOE del siglo XXI, naciéndolo en el siglo XX, y militando en el PSOE en el siglo XX, renunciase a su pasado. Yo creo que cualquier organización sin raíces no es nada. Y este partido, que tiene 140 años de historia, tiene sus raíces más recientes y con una contribución muy importante a la transformación de España. Y si miras para otro lado cuando hablas de Felipe González, o hablas de Alfonso Guerra, o hablas de Rodríguez Zapatero, dentro de tu propia organización, pues sinceramente yo no veo a nadie que tenga futuro renunciando a las raíces. Entonces, un árbol se afirma y reafirma de cara a su crecimiento precisamente a las raíces. Hay que mirar al futuro, pero no puedes desdeñar lo que te sustenta. Y desde ese punto de vista no entiendo la táctica y la estrategia de Pedro Sánchez. Fernando, aquí no vemos ya esa Pachi López. ¿La candidatura de Susana Díaz ha terminado de eclipsar las opciones de López? No lo sé, es difícil averiguarlo. A mí Pachi López siempre me ha parecido una persona de estilo, un personaje digno de admiración. Creo que hizo una labor importante al frente del gobierno vasco. Yo creo que tuvo su oportunidad, hubiera tenido su oportunidad si se hubiese presentado a las primarias de las que se presentó Madina y Pedro Sánchez, pero no lo hizo. Y me da la impresión de cómo que llegase a destiempo. Es un hombre conciliador, es un hombre de partido, que sabe también dónde están las raíces. Ha surgido como una apuesta intermedia entre uno y otro, pero creo que en este debate Pachi López se está quedando tanto al margen. Fernando, se ha decantado claramente. ¿Y vosotros? Pues da la impresión de que, al hilo de lo que dice Fernando, Pedro Sánchez hace política pensando en el siglo XXI, pero creo que está haciendo política del siglo XX y de los años 30, además. Es decir, creo que por el bien de España es un hombre que no debería ganar las primarias del Partido Socialista, por lo menos eso es lo que yo deseo. Sigo echando en falta a lo mejor algún otro tipo de candidato que se hubiera postulado a la Secretaría General del Partido Socialista con más peso que la propia Susana Díaz, que sin duda ha hecho un discurso el otro día, un discurso emocionante, un discurso cautivador, un discurso lleno de cariño hacia los militantes del Partido Socialista, pero yo creo que ahora le falta dar el segundo paso, que es el programa, ver qué dice, ver lo que realmente tiene preparado para ser candidata y liderar el PSOE. Pero con todo mi deseo, lo digo abiertamente, ojalá gane Susana Díaz las primarias del Partido Socialista por el bien de España. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que valorar, y es que por un lado en las primarias no solamente van a votar los militantes y los afiliados del Partido Socialista, va a votar cualquiera que se inscriba en ese proceso. No es así exactamente. Sí, pero prácticamente cualquiera. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque se puede colar de rondón un grupo importante de votantes que no sean militantes socialistas. En ese sentido, a mí me ha llegado alguna confusión, alguna manifestación en ese sentido, que los propios organizadores de las primarias están como un poquito a la expectativa de qué puede pasar en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que el Congreso del Partido Socialista, una vez que se hagan oficiales las tres candidaturas, que eso de momento son precandidaturas, todavía no, hasta el día 21 de mayo me parece que serán las primarias y se abrirá ese melón, yo creo que ahí los militantes o los simpatizantes, los que vayan a votar a su secretario general, yo creo que tienen que tomar en consideración dos cosas. Una cosa a nivel interno dentro del partido, otra cosa a nivel externo como interés general. Es decir, habrá militantes que sintiéndose de izquierda estén más próximos a unas posiciones como las que defiende Pedro Sánchez, pero que por el bien de su partido a nivel electoral sean conscientes de que el electorado del Partido Socialista no está tanto, los mejores resultados del Partido Socialista no han estado nunca tanto cuando se ha escorado hacia la izquierda, sino cuando ha buscado el caladero de votos en el centro. Quizá ambos representan, por un lado, Susana Díaz, la moderación, y por otro, Pedro Sánchez, la ideología más extrema, más radical dentro de... El problema es que aquí en España los grandes resultados electorales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista a lo largo de la historia de la democracia, siempre se han ganado en la batalla del centro. Quien se ha llevado los votos del centro, los más moderados, ha sido quien se ha llevado el gato al agua en las elecciones generales. No entiendo cómo un partido con la tradición del Partido Socialista puede poner en liza a candidatos tan radicalmente opuestos en cuanto a su manera de entender lo que es el Partido Socialista. Pedro Sánchez prácticamente parece un militante más de Podemos y Susana Díaz es el PSOE que conocemos de toda la vida. Un Partido Socialista moderado, un Partido Socialista equilibrado, socialdemócrata... César Diciente. Vamos a ver, yo Diciento en una cuestión. El Partido Socialista, a lo largo de la historia que ha dicho Pablo, se ha liado con cualquiera. En los años 30, con la CNT, con algo de caballero, y así le dio el gobierno a la República, incluso habiendo ganado la derecha en los años 30 y tanto. La CEDA. La CEDA, correcto. Por lo tanto, el Partido Socialista se unirá a quien tenga que unirse para conseguir el poder. Da exactamente igual. Lo que pasa es que en estas primarias estamos jugando a adivinar si será así o si por el contrario, si gana Sánchez, seguro que es así. Por lo tanto, si gana Sánchez, el Partido Socialista tendrá un gran problema porque lo primero es que va a haber una purga tremenda, mucho mayor que la que ha habido en Podemos en Vista Alegre hace cuestión de un mes y medio. Como gane Sánchez, que sepan todos los presidentes de las comunidades que ya se han decantado, que son cinco, a favor de Susana, que lo va a desplumar, lo va a quitar de en medio, hablando, claro, en la política. Sí, sí, puede, sí, puede, sí. Según vaya llegando cada condejo, eso podrá. Y eso lo sabes tú mejor que nadie. Aparte de eso, decir que Susana Díaz, lo que representa en principio actualmente el PSOE más conciliador, más de centro-izquierda, pero vamos a dar tiempo al tiempo. O sea, al final, cuando ella sea secretaria general, tendrá que hacer la política que más le interese para llegar al gobierno. Y si para eso tiene que dar la mano a Podemos, como tiene en Andalucía, se la dará. Y como tienen otras otras comunidades españolas, se la dará. Y ahora, para terminar, decir simplemente que para mí, ni el candidato exacto o preciso o idóneo es ni Susana, porque está salpicada con corrupción en Andalucía, ni es Pedro Sánchez, porque ya ha demostrado que es un peligro para España entera, sino que posiblemente se podría haber presentado Emiliano García Page, una persona joven, una persona contradictoria política, que lleva desde los 18 años sin política metido, y que es transparente. Creo que hubiera sido una muy buena opción. Lo que pasa es que, claro, el aparato del partido a veces te deja titubear en dar ese paso. Bueno, a lo mejor no es el aparato y simplemente tendremos que esperar y tener en cuenta la decisión del propio Emiliano, que algo habrá tenido que ver. Yo digo que a mí me hubiera gustado que lo hubiera dado, porque le conozco, sé cuál es su forma de pensar, sé que es un hombre socialista, pero español sobre todo, patriota, unificador, en fin. Socialista, pero español. No, es que el socialista de verdad es español. El que no se muestre como español, la duda es, o sin duda, es que no es socialista. Pero digo esto, digo esto y lo cuento listo, porque Emiliano García Page, cuando ven a la de la española, no se siente mal, se siente español y patriota. Y pongo un ejemplo... Como todos los socialistas, ¿entendemos? No, como todos no. No, no, como todos no. Bueno, o debería ser, o como casi todos. Pero como todos no, como todos no, eh. Bueno, a ver, Carlos, que no hemos escuchado, perdón. Y Z, por ejemplo, no. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que darnos cuenta es la situación actual. Si es los candidatos idóneos, no lo es. Es verdad que García Page es un hombre, ganado de elecciones, que podéis ganar de todo. Pero no lo es. Entonces, en este momento, yo creo que hay que tenerse a lo que el Partido Socialista tiene en cartel. Hay tres candidatos. Tres. Uno, que tuvo que salir el Partido Socialista como salió, y un auténtico perdedor de elecciones. Los dos peores resultados de la historia del Partido Socialista los ha cosechado Sánchez. Por otro lado, está una socialdemócrata que ha ganado las elecciones de Andalucía, loco, ya está marcando una diferencia importante. Además, es moderada y sigue las tradiciones del Partido Socialista. Si vosotros me decís quién creéis que va a ganar, pues yo empecería diciendo que a las elecciones van a llegar solo dos. Yo creo, y es una opinión personal, yo creo que Pachi López se va a retirar antes. No, se va a unir con ella, yo creo. El problema va a estar, si va a estar del lado de uno o del otro. Yo creo que va a estar del lado de Susana Díaz, pero no lo sabemos. Lo que no creo que llegue al final y a las elecciones. Dicho esto, todo el mundo sabemos lo que es capaz de hacer Sánchez, porque ya lo ha demostrado. Un perdedor que llega con ánimos de revanchismo, en eso te doy la razón. Llega con ánimos de revanchista y se iban a rodar cabezas. Ahora, eso de decir que se puede cargar a un presidente autonómico electo con todos los votos que tiene en la espalda, podría intentar minarlo, podría intentar ir contra la gente que lo tiene, pero cargarse a un presidente autonómico es mucha tela. Yo creo que eso no hay forma de hacer. No de hoy a mañana, pero se los cargarán. Fernando. Sí, con relación a lo que decía Carlos y lo que decía César, yo creo que va a ganar Susana. Y creo que va a ganar Susana primero, porque tiene el apoyo, lo decía, de prácticamente todos los presidentes autonómicos, menos la de Baleares, que apoya a Pachi López. Y la mayoría del apoyo de los alcaldes. Y estoy seguro que la mayoría del apoyo de los militantes. Y sobre todo, yo creo que hay mucho sentido común en la propuesta que hace Susana y en la propuesta racional que debemos hacer todos los socialistas cuando planteamos eso. Yo entiendo que puede haber situaciones sentimentales dentro del PSOE. Es decir, a mucha gente no ha entendido por qué Rajoy es presidente del gobierno. Mucha gente. Y a mí me hubiera gustado que no lo fuese. Como a la mayoría de los socialistas que se abstuvieron ese día. Pero yo creo que al final se valoró una cosa. Y lo que se valoró es que no había otra opción de gobierno en España. Unas nuevas elecciones hubieran sido malas para España y hubieran sido peores para el PSOE. Y yo creo que pensando primero en España y luego en el propio PSOE, se optó por abstenerse. Eso generó una fragmentación o una división dentro del PSOE. Pero yo creo que tenemos que ir a la racionalidad. Y la racionalidad nos dice que el PSOE tiene que encontrar el camino de futuro. Claro, una de las cosas que tú decías, César, bueno, es que pueda haber una purga. Hombre, sería una locura si ganase Pedro Sánchez y hubiese una purga. Porque ¿a quién va a purgar? ¿A los que tienen el voto de los ciudadanos? Sería una locura, pero una auténtica locura. Y yo eso no lo entiendo. Que se purgue a presidentes autonómicos o que se purgue a alcaldes, pues sinceramente yo creo que es entrar en una vorágine de ilusión, de que el PSOE se va y se... Y además es algo que decía, y luego hay un problema con Pedro Sánchez. Si eso ocurre, es decir, y ahora mismo hay un gran problema entre lo que representa Pedro Sánchez con esos apoyos y con los apoyos que tiene en el Parlamento. Bueno, que gane un señor que nos convierte de golpe en extraparlamentario, que dice que no tiene raíces en el pasado y ¿cuál es el futuro entonces? Que no lo veo. Es que esa es mi opinión al respecto. Luego decías otra cosa con respecto a... No, no, vamos a ver. Yo creo que las cosas de quienes históricamente están comprometidos con el PSOE desde siempre y tienen las raíces bien profundas en ese sentido, me parece que está muy claro también. Yo no veo al Partido Socialista con devaneos. Yo creo que el Partido Socialista lo tiene claro en un sentido. Es decir, que quiere o queremos que sea Partido Socialista. En función de que nosotros tengamos esa fuerza y esa fortaleza como Partido Socialista, pues evidentemente vendrán las alianzas. Fernando, la batalla principal se va a lidiar en comunidades como Andalucía, sin duda, como feudo tradicional del Partido Socialista, Madrid, Cataluña y Valencia, quizás. Teniendo en cuenta la presidencia de esas comunidades, los alcaldes mayoritarios en cada una de ellas, ¿esto refuerza un poco las esperanzas de la candidatura de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez? Yo creo, bajo mi opinión, creo que Andalucía en un porcentaje elevadísimo es de apoyo incondicional a Susana Díaz. Un tanto parecido pasa en Extremadura, pasa algo similar en Castilla-La Mancha, puede haber algunos casos puntuales donde esa opinión no se discrepa. En Valencia, el presidente de la comunidad autónoma también está en esto, también tiene alguna cuestión puntual, sobre todo en la provincia de Valencia y yo creo que en definitiva, sí, evidentemente, Pedro Sánchez tiene apoyos, yo no voy a negar que tenga apoyos, pero no creo que sean los suficientes como para torcer. Y había, decía una cosa Pablo, y era el tema de si había, que si puede haber gente de Podemos que se inscriba para votar. El censo se cierra en cuanto se convoque el Congreso. Yo espero que no haya intromisión de ninguna fuerza política en esta historia y que el tema de las afiliaciones sean legales y razonables. ¿Os consta en el Partido Socialista la vinculación estrecha de Pedro Sánchez con Podemos o alguna ramificación de Podemos? Yo no tengo constancia de eso y espero que no sea así, espero que no sea así, por el bien del PSOE, sobre todo por el bien del PSOE, no por el bien de Susana, sino por el bien del PSOE. Yo confío en que eso sea simplemente un bulo y que no existe. ¿Y el sentimiento y el pensamiento de Pedro Sánchez hacia Podemos? ¿Hay tantas filias como se presuponen? Yo con el tema de Pedro Sánchez y Podemos, como es una historia que no acabo de entender, yo sinceramente... Todo es la parte de Teruel. No me meto en Teruel, pero cuando él va a ver al rey y el rey le encarga que se ocupe de formar gobierno y hay un señor que sale dando una rueda de prensa diciendo yo voy a ser el vicepresidente y estos señores que están detrás de mis ministros, yo entendí que ese era el momento de la ruptura de cualquier conversación con Podemos. Yo lo entendí y por tanto fue Pablo Iglesias el que rompió cualquier posible mayoría. También el currículum que parece que hay de las delegaciones de Podemos lo han roto. Lo que yo no sé por qué luego Pedro Sánchez intentó llegar a un acuerdo con Podemos después de haber llegado con Ciudadanos. Es decir, aquí lo que yo estoy viendo es la gran incoherencia que hay en Pedro en muchas cosas. Es decir, se pacta con Ciudadanos, no se pacta con Podemos, el partido le puso unos límites a Pedro Sánchez y los límites a Pedro Sánchez no se pacta con Independentista ni se pacta un referéndum. Carlos nos pide la palabra. Vamos a ver, yo en cuanto a la pregunta que has hecho original qué federaciones apoyarían a uno o a otro, yo creo que está muy decantado que las federaciones la mayor parte van a apoyar a Susana Díaz. La única que yo tengo serias dudas es Cataluña y es porque yo de IZ no me fío nada y soy sincero, no porque me haya dado pábulo para hacerlo pero sinceramente como le he oído respirar últimamente yo no tendría pondría la mano en el fuego. El resto de las federaciones no cabe la menor duda de que van a apoyar a Susana Díaz pero el problema no está en eso sino porque además no eligen las federaciones eligen la gente los militantes y ahí es donde está el peligro porque tú puedes tener una federación a tu favor pero se puede estar poniendo por debajo un voto pues eso con artilugios extraños con consignas no muy claras etcétera y eso es lo que creo que el Partido Socialista debe vigilar de cara a las próximas elecciones si todo va por el camino normal yo también estoy de acuerdo con lo que ha hecho Fernando yo creo que va a ganar Susana Díaz es bueno para el Partido Socialista es bueno para España y no cabe la menor duda que volveremos a tener los litigios PP-PSOE con otros dos partidos más secundarios pero los dos partidos que han conducido a la democracia durante 40 años y estamos donde estamos por eso los que están en contra del bipartidismo yo les diría estudiar la historia de España ver lo que ha ocurrido y no hay que lamentar en absoluto que volviéramos a tener dos partidos prioritarios en España nos tenemos que ir a publicidad a la vuelta seguimos a la vuelta 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 a la vuelta